La Plaza del Granado es un conjunto urbano de relevancia histórica ubicada en la ciudad de Cochabamba. En esta abundan elementos de valor cultural, patrimonial y arquitectónico. La intervención urbana, mujeres, pilares de nuestra sociedad, tiene como objetivo la dinamización y puesta en valor de este espacio a través del arte, como también la visibilización de aquellos personajes femeninos que cada día le dan vida a la plaza. Maestras, escolares, madres de familia y floristas son algunas de las muchas usuarias que se apropian de este espacio, dándoles sentido y significado, por lo que a través del mosaiquismo se quiere retratar sus historias para siempre y así añadir una nueva capa a la memoria de este lugar. El taller de acupuntura urbana Tau, impulsado por el proyecto Martadero, fue el creador de la imagen de cada personaje, ejecutada con material cerámico reciclado por el colectivo mosaiquista Cusca. La intervención de pintado la realizó el artista urbano Purisquiri, quien retrató el cielo cochabambino bajo el cual todos habitamos y estamos juntos construyendo un mejor lugar para vivir. Este proyecto ha sido posible gracias a la Embajada de Francia y a los múltiples actores que han colaborado para que hoy la Plaza del Granado se luzca llena de vida.